Pero ahora le cambiamos de tema, Maribel, porque esta noticia siempre nos ha tenido como en un misterio. Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, dijo que dio con el paradero de los restos de su mamá en una fosa común en España. Esto lo dio a conocer según la revista TV y novelas y varias otras publicaciones mexicanas y aseguran que tanto Alejandro como sus hermanos se someterán a una prueba de ADN para ver si esto es cierto o no. Ay, qué horror. Bueno, de comprobarse que se trata de Marcela Basteri sería el fin de 36 años de búsqueda de estos hermanos que recientemente se desmintió que Marcela estuviera en Argentina viviendo como una indigente. Su paradero, ya lo sabemos todos, ha sido una gran incógnita y el capítulo más oscuro de la vida de nuestro amado Luis Miguel. La verdad es que nosotros que hemos visto la serie y que hemos leído sobre Luis Miguel siempre ha sido un secreto a voces de qué le pasó a Marcela Basteri. Pero estas imágenes que se difundieron de supuestamente una mujer que se parecía muchísimo en Argentina a ella y que efectivamente era una mujer vagabunda, una indigente, pues dio mucho de qué hablar. Pero bueno, se comprobó al final que no era verdad. Que no era ella. En la serie se comprobó que no era ella. Luis Miguel fue a visitarla personalmente para asesorarse. Entonces, bueno, Dios bendiga a estos hermanos y ojalá que... Mira, a veces es muy duro pensar que tu mamá murió, pero saber dónde está tu madre y saber qué le pasó, yo creo que le da paz a tu corazón. Claro, y cerrar ese capítulo, ¿no? Por el amor de Dios.